Esta tarde hemos cumplido cabalmente con los requisitos indispensables para poder que se me otorgara la constancia que me acredita como candidata a diputada por el octavo distrito en esta ciudad y parte de Reynosa, pero también hemos recibido esa constancia, es un documento que me compromete, que me obliga a trabajar incansablemente para poder lograr con la suma de todos ustedes, para poder lograr que se cristalice el proyecto que nos mueve a todos, que es el proyecto que arranca el próximo 3 de abril, a lo cual de una vez aprovecho para invitarlos en Reynosa, el próximo domingo 3 de abril en el lienzo Los Tamaulipecos, ahí los esperamos a todos, con el apoyo de todos ustedes podemos lograr llegar a ser la representante en ese distrito que estamos encabezando. Yo me comprometo cabalmente, además de hacer los trabajos legislativos, poder tocar todas las puertas necesarias, todas las ayudas posibles para este municipio, para Progreso y por supuesto para el área rural. Algunos o muchos saben que una de las personas que me promovió, que me motivó, que me impulsó, me aconsejó, es un periodista, compañero de ustedes que ahorita físicamente ya no está con nosotros, el señor Oscar Contreras Lartigue, que lo quiero y lo tendré siempre en mi corazón, a él le voy a dedicar mi trabajo, que lo voy a hacer con muchas ganas, con mucha pasión y no lo voy a defraudar. Gracias.